Hola amigos, seguimos con los videos de matriz de transformación y en esta ocasión vamos a hacer la matriz de transformación y vamos a sacar los vectores coordenados en términos de otra base, pero esta vez con polinomios. El ejemplo dice, sean las bases para P2S, que es, escribamos las acá en un momentico y luego las borramos y las colocamos todas allá. T al cuadrado más 1, T menos 2, T más 3, y sea T, la base T, 2T al cuadrado más T, T al cuadrado más 3 y T. Y los vectores B, que va a ser 8T al cuadrado menos 4T más 6, y W, 7T al cuadrado menos T más 9. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar el vector en la base T, el vector B en la base T y el vector W expresan el término de la base T. S, y recuerdan porque es que el hago al revés, si no, pues ahí les recomiendo ese videito para que se lo vean, por favor. Y luego, utilizando esta matriz de transformación, tenemos que hallar estos vectores en la base S, estando en la base T. Entonces, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, lo primero que yo hago es vectorizar estos polinomios, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos que S es T al cuadrado más 1, T menos 2 y T más 3, ¿sí? O sea, toco volverlo a describir, ¿cómo va a vectorizarlos? Entonces esto nos da como resultado el siguiente vector, 1, 0, 1. Esto de acá es 0, 1, menos 2. Y 0, 1, 3. Siendo la primera coordenada el T al cuadrado, la segunda la T y la otra el término independiente. Entonces, ese es para S, ¿no? Entonces, en el caso de T, lo que tendríamos es... Más bonito, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, aquí tenemos 2, 1, 0. Este va a ser 1, 0, 3. Y este va a ser 0, 1, 0. Bien. Entonces ya sacamos eso de nuestro sistema. Ahora vamos a convertir los vectores. Una vez ya escribamos otra vez, ¿cierto? Entonces esto es lo mismo que decir el vector 8, menos 4, 6. Y el vector W, que era igual a 7, T más 9, va a ser lo mismo que decir 7, menos 1 y 9. Listo. Ya están vectorizados, entonces ya no vamos a sufrir tanto. Ahora sí, vamos a empezar con el punto A. Allá los vectores expresados en la base T, ambos vectores. Esta es la combinación lineal que nos da nuestro vector W. Vamos acá primero el W. Ok, entonces esto es 7, igual a 2A, más B, más 0, ¿no? Vale, más 0, ¿qué rayos? Menos 1 es igual a A, más 0, más C. Y 9 es igual a 0, más 3B, más 0. Entonces aquí ya es fácil ver que nosotros podemos sacar B, ¿no? Porque 3B es igual a 9, quiere decir que B es igual a 3. Y si B es igual a 3, pues entonces podemos sacar A fácilmente, ¿no? Porque tenemos acá 7, igual a 2A, más 3, que pasa a restar y me da 4. O sea que A es igual a 2. Y si ya tenemos C, entonces ya tenemos también C, ¿verdad? Porque menos 1 es igual a 2, que es A, más C. O sea que C es igual a menos 3. Nuestro vector B en la base T es igual a 2, 3, menos 3. Ok, les pido excusas. Esto no era B, era W. Eso era lo que estábamos sacando. Ahora vamos a sacar a B. Entonces es lo mismo, ¿no? Ya solamente tenemos que cambiar y son estos valores del vector. O sea que nos da que 8 es igual a 2A, más B, menos 4 es igual a A, más C, y 6 es igual a 3 veces B. Entonces de aquí podemos sacar que B es igual a 2. Y si B es igual a 2, entonces, 8 es igual a 2A, más 2, o sea que este se vuelve un 6, A es igual a 3. Y si A es igual a 3, entonces ya llamamos C, ¿no? Porque es menos 4, es igual a 3 más C, que nos da menos 7, que es igual a C. Entonces nuestro vector B, ahora sí es B, en términos de T, va a ser igual a 3, B que es 2, y C que es menos 7. Entonces ahora vamos a sacar la matiz de transformación de T a S. ¿Qué te da S? ¿Sí? Recordemos, no sé si me quedo por ahí, pero en alguna parte voy a colocar eso. Por qué razón es que yo coloco la T y la S, y coloco la flechita, y no es que sea árabe por lo que ya les había comentado, sino por más facilidad. La idea es la siguiente. Yo coloco acá la matriz S, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, menos 2 y 3. Y al mismo tiempo, acá coloco la matriz T. La matriz T es 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 3, 0. Y lo que tengo que hacer es diagonalizar esta matriz, y al diagonalizarla y realizar estos mismos pasos, aquí voy a obtener la matriz de transformación. Entonces lo primero que voy a hacer es R3 asigne a R3 menos R1, ¿sí? Para quitarme este unito de acá, y vamos a ver qué sucede. Entonces 1, 0, 0, 0, 1, 1, y aquí es 1 menos 1, 0, menos 2 y 3. Y lo mismo voy a hacer a este lado de acá, entonces esto es 2, 1, 0, 1, 0, 1, y aquí esto es 0, menos 2, me da menos 2, 3, menos 1, me da 2, y 0, menos 0, me da 0. ¿De acuerdo? Bien, ahora me voy a encargar de eliminar este 2 de acá, ¿no? Para que me quede diagonal, entonces yo digo que R3 es R3 más 2 veces R2, entonces 1, 0, 0, 0, 1, 1, y, ok, 0, menos 2, más 2 es 0, 0, 3, más 2 es 5, 2, 1, 0, 1, 0, 1, y, 2, menos 2 es 0, ¿cierto? Sí, a ver, menos 2, más 2 es 0, 2, más 0 es 2, y 0, más 2 es 2. Eso, bien, entonces, observen que aquí tengo un 5, yo lo necesito como un 1, entonces yo lo que tendría que hacer es R3, R3 quintos. Entonces quiere decir que este se me va a convertir en un 1, y aquí esto sería 0 sobre 5, y esto sería 2 quintos. Entonces, voy a quitar este paso de acá, pues, porque ya lo realicé acá, ¿sí? Entonces, a ver, hacemos el forradocito, pajarito mal, caramba. Bueno, bueno, ahora R2, ¿sí? Que este tengo que salir de esta, R2 menos R3. Aquí me queda 1, 0, 0, 0 menos 0, 0, 1 menos 0 es 1, 1 menos 1 es 0. Jaja, genial, aquí 0, 0, 0 y 1. Y ahora vamos a hacerlo acá mismo. ¡Ay, tucayate! Perdón. 2, 1, 0. Es que me desconcentra el pajarito. Bueno, 1 menos 0 es 1. 0 menos 2 quintos es menos 2 quintos. 1 menos 2 quintos me da 3 quintos. ¿Sí? Porque 5 quintos menos 2 quintos es 3 quintos, ¿sí? Ajá. Y esta la dejo así, 0, 2 quintos y 2 quintos. Y resulta que esta es la matriz de transformación. Entonces, coloquémosla allá y sigamos. Para el siguiente punto, lo que necesitamos es expresar el vector B que estaba expresado en términos de la base T y en términos de la base S. Entonces, recordemos que esto es así, con la matriz de transformación al revés. De T a S y el vector T. Entonces, el resultado de esto, entonces metamos la matriz de transformación que la dejamos ahí. 2, 1, 0. Esto agarrémoslo para que nos quede más bonito, ¿no? 1 menos 2 quintos, 3 quintos y 0, 2 quintos, 2 quintos, 2 quintos, 5, eso. Y eso multiplicado por el vector, empezamos con el B, ¿no? 1, 3, 2, menos 7. Veamos el resultado. Entonces, ok. 2 por 3, 6. 1 por 2, 2. O sea, más 2, más 0. Entonces no le pongo nada, ¿listo? Esto es 3. Esto de acá es menos 4 quintos. Y esto es 7 por 3, 21, o sea, menos 21 quintos. Y acá esto es 0, no le pongo nada. Esto es 4 quintos. Y menos 14 quintos. O sea, 8, esto de acá me da menos 4 quintos, menos 21 quintos, es menos 25 quintos, o sea, menos 5. 3 menos 5 me da menos 2. Y 4 menos 14 me da menos 10. Menos 10 quintos, ¿cierto? Menos 10 quintos me da igual a menos 2. Ok. Entonces, este es el vector BS. B en términos de S, de la base S. Listo. Lineal. Sigamos con el otro. Bien, para hallar el vector W en base S, pues hacemos el mismo procedimiento, solamente que en lugar de colocar acá el vector B, vamos a colocar el vector W, que es 2, 3, menos 1. Entonces, empezamos, 2 por 2, 4, más 3, y 0, ¿sí? Entonces, nada. Ahora, 2, ¿sí? Bien, 2 por 1, 2. Esto me da menos 6 quintos. Y este es menos 9 quintos, ¿verdad? Aquí este es 0 por 2, 0. 2 quintos por 3 me da 6 quintos. Y esto de acá me da menos 6 quintos. El resultado es 7, esto es 15, menos 15 quintos, o sea, menos 3. Entonces, 2 menos 3 es menos 1. Y esto acá me da 0. Y este es mi vector. W expresado en términos de la base S. 7, menos 1, 0. Y eso es todo. Amigos, les agradezco por regalarme este ratico. No olviden suscribirse y calificar. Coloco videos casi todos los días. Y si tienen alguna pregunta, en la cajita de acá abajo. Gracias por su atención y gracias por su fidelidad. Nos vemos. Chao. 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 Chao.